Los voy a preguntar uno a uno, dos no. Magistrado, disculpe, es que hace mucho rato que mi cliente necesite ir al baño, si pudiera pedirle un receso de un minuto. Pase por acá, para el baño rápido, sí. Los voy a preguntar uno a uno, dos no. Magistrado, disculpe, es que hace mucho rato que mi cliente necesite ir al baño, si pudiera pedirle un receso de un minuto. Pase por acá, para el baño rápido, sí. Los voy a preguntar uno a uno, dos no. Magistrado, disculpe, es que hace mucho rato que mi cliente necesite ir al baño, si pudiera pedirle un receso de un minuto. Pase por acá, para el baño rápido, sí. Les voy a preguntar uno a uno, dos, no. Magistrado, disculpe, es que hace mucho rato que mi cliente necesite ir al baño, si pudiera pedirle un receso de un minuto. Pase por acá, para el baño rápido, sí. Les voy a preguntar uno a uno, dos, no. Disculpe, es que hace mucho rato que mi cliente necesita ir al baño, si pudiera pedirle un receso de un minuto. Pase por acá, al baño rápido, sí.